Y vamos a seguir, y vamos a seguir, y lógicamente quiero seguir por una noticia que es súper importante, que es una noticia de apertura de todos los telediarios, que tenía que ser portada de todos los digitales y que, sí, la ha sacado, en este caso el digital, el debate, hay que decirlo, pero la han sacado ahí como si no pasara nada. Atención que esta noticia, amigos, es una noticia muy importante. Es la siguiente, se la he contado antes, pero quiero leérsela. Dice, la Junta Electoral Central insta a contar los votos en base a las actas, no a los datos de interior. La Junta Electoral Central ha recordado a las juntas encargadas del escrutinio general de las elecciones generales del 23 de julio que para ese trámite se deben consultar las actas enviadas por las mesas electorales en las que se hizo constar el primer recuento llevado a cabo en los colegios y no los resultados provinciales difundidos la noche electoral por el Ministerio del Interior. Las juntas electorales iniciarán este segundo recuento este viernes y deberán tenerlo terminado a más tardar el lunes 31 de julio. Además de contar por primera vez los sufragios emitidos por los españoles que viven en el extranjero, tendrán que sumar los votos depositados el domingo en cada mesa electoral. Sin embargo, no contarán estas últimas papeletas que según la ley tienen que ser destruidas salvo si no fueron consideradas válidas o fueron objeto de alguna reclamación, sino únicamente con las actas rellenadas por cada mesa en la noche electoral. Las actas contienen, además de los resultados, los datos de los votantes, la consignación sumaria de las reclamaciones y protestas que hubiera habido, así como los acuerdos adoptados por la mesa y todos los incidentes que hubiera perturbado el orden de la votación y el escrutinio. La Junta Electoral Central ha recordado que esas actas son las que deben tomarse como referencia y en ningún caso, atención a esto, en ningún caso los datos provisionales difundidos tras el cierre de los colegios por el Ministerio del Interior del señor Marlaska. Esos resultados, agregan, tienen efecto, esos resultados tienen efecto meramente informativo, pero carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la administración electoral. Así lo determina el organismo arbitral en un acuerdo recogido por Europa Press en el que recalca que, conforme al artículo 105 de la ley electoral, el escrutinio general debe realizarse mediante la apertura sucesiva de los sobres que contienen las citadas actas de las mesas electorales. Ese escrutinio, añade, no puede interrumpirse a menos que no haya concluido 12 horas después de arrancar. Pues estamos de enhorabuena. Aquellos que creemos en la libertad, aquellos que pensamos que no nos podemos quedar con lo que dice el oficialismo, que tenemos que poner en duda lo que dice el oficialismo, porque de esa duda, de esa duda y del estudio de esa duda vamos a llegar a la verdad. Estamos de enhorabuena, amigos. Ustedes están de enhorabuena. Por primera vez en la democracia española va a cumplirse la ley electoral. Por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahora nos estaban metiendo como borregos por el embudo que cuando se daban los resultados del día electoral, que siempre han sido provisionales. Que siempre han sido provisionales. Y que se tenía que hacer el recuento. Ese recuento se tenía que hacer obligatoriamente. No teniendo los datos de Indra. No, ni del Ministerio del Interior. Sino teniendo los datos de las actas que están cerradas y selladas y firmadas. Que es lo que vale. Eso no se hacía. Por lo tanto, ahora mismo, los resultados electorales del 23 de julio son provisionales. Y aquí nos dará el resultado definitivo.